¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chainaline vamos a ver otro episodio de nuestro querido increíble fuego de light y tenemos esta arma que es increíble pero no voy a quedar a pelear con todos ellos y nos falta solamente abrir un lugar de gas así que voy a ir a... wow me escupieron así que voy a treparme antes de que me escupan más. Va a explotar, va a explotar, explotó. Ahí está lleno de zombies. En serio, está lleno. Y acá también. Acá también está lleno. Y esto está cerca de acá. Y todos esos son... Ah, bueno. Están matando a un superviviente. Yo la verdad, como les dije, voy a más... wow. Tengo que matarlos porque... si no, no voy a poder. Igual ahora es un poco más fácil. Wow, increíble. Cabeza voladora. Cabeza voladora. Oh, genial. Y cabeza voladora. Vamos, vamos. Cabeza voladora. Ok. Entonces, ahora sí es realmente un... Esto es una carnicería viva. Con todas las armas, o sea, con esta arma que tengo y con las otras que he hecho. Es una carnicería viva. Yo no sé qué me toca revisar aún. Ya, ya revisé todo. Entonces, ahora sí. No podía hacer esto teniendo millones de zombies atrás, mira. Igual, como les decía, tengo que esperar la noche. Y ya está. Y ahora abre la compuerta principal de destrucción. Esa compuerta principal de destrucción... Nosotros estamos acá. Entonces, podríamos ir por acá igual, tranquilamente. Tranquilamente por acá y pasar hacia la compuerta, ¿no? Sí. Sí, estamos bien. Se lo están comiendo vivo a ese tipo. Pues podría apoyarlo. Ah, no. Estos. Estos sí me encantan. Me encanta matar a estos tipos. ¿Qué pasó? Eso ha dolido, joder. Eso ha dolido, joder. Eso ha dolido. Eso es todo lo que sales a hacer. Sí. Ok. Este tipo tiene un martillo. Me va a servir. Entonces, tiene un martillo. A mí, ese sí me sirve. Primera vez que me encargo de tres de estos tipos. Así que, me siento bien. Pensé que iba a ser distinto. No pensé que iba a ser en uno de ellos. Pensé que iban a ser zombies. Ese fue mi pensamiento principal. Entonces, ya estás liberado, hijo mío. Ese animal me habría matado. No. Entonces, ahora sí me largo. Esos animales, sí, lo más peor es que te hubieran matado. Pero, como me mataban a mientes. Pero bueno. Entonces, quiero revisar el mapa para no perderme. Porque aquí, o sea, aquí realmente está lleno de zombies. Repleto, repleto, repleto. Y no solamente de zombies normales, sino también zombies más peritosos aún. Entonces, no es una zona muy segura que digamos. Y no tengo para arreglar eso. Entonces, esta es la válvula principal. Y ahí está ese escupe mocos tratando de matarme, ¿no? Y si me siguen llegando, claro, me va a matar. Pero ya una vez en el suelo ya no tiene nada que hacer. Y la válvula principal está ahí abajo, chicos. ¿Y cómo llego ahí abajo? Entonces, me parece que... Me parece, no estoy seguro. ¿Qué es acá? No. No, tengo que curarme. No puedo... Creo que lo principal en este momento... Es cerrar la compuerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a tirar... Lo voy a tirar... Lo voy a tirar... Lo voy a cerrar... Lo voy a cerrar esa puerta, la verdad, porque... Yo creo que... Se puede cerrar, ¿no? Supongo. Si la dejo... No, no se puede cerrar. O sí. Entonces voy a intentar abrir esta puerta Voy a salir de acá, me van a pegar Me voy a tomar otra bendita Muérete, voy a explotar Va a explotar, va a explotar, va a explotar Ese tipo va a explotar, en cualquier momento explota Explota, ven, les dije, explota Claro, pero sigue llamando la atención de estos tipos Entonces eternamente sigue llamando la atención Yo no necesito ese Yo necesito Yo necesito Yo necesito entrar al otro lado Y así no voy a poder O sea, si se dan cuenta Él va a venir por mí Va a venir por mí O sea, eso se lo aseguro No 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 Ahora voy a matar A la mierda, tío esto está difícil. Ok, creo que me falta uno y que el otro se quede ahí, la verdad. Entonces si logro abrir... Viene a molestar, entonces si logro abrir esto de ahora, ahora sí tengo que lograr abrirlo. Yo no puedo, como les dije, no puedo abrirlo si me están molestando. Ah, me toquían cero vidas, o cero benditas. Entonces, son durísimos. Ok, he matado a millones. Espero poder ahora acercarme solo, tranquilo. Sin que venga este explosivo de mierda y me venga a joder. Entonces vámonos por favor. Necesito abrir esto. Necesito abrir, vamos por favor. Entonces tengo 26, tengo igual bastantes. No, esto es así. Entonces necesito... No puedo entender por qué miércoles me pasa esto a mí, o sea... Está... No sé si... Un poquito más arriba... Ah, ahí está. Ok. Entonces no sé. Ni siquiera sé si es por ahí, o sea que no... Tengo que entrar abajo. A la principal. Estamos con el tiempo, chicos. Así que nada, ya saben. Suscribanse al canal acá arriba, dejen like ese video, comenten para joer. Y saben que abajo me va a dar el link que dice, únete al equipo. Le hacen click y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí, pueden hablar con ellos y tratar de unirse al equipo de TGN. Si los llegaron a aceptar, ya saben, no firmen de inmediatamente el contrato. Asegúrense de que realmente están firmando lo que desean firmar como contrato. Y eso, chicos. Los veo en un próximo episodio. ¡Cuidense! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Uy o! ¡Gracias! ¡Te loic! ¡Hes! 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 ¡Hes!